Creo que en estas circunstancias que se les ha mejorado más bien sus pistas, su carretea para esta ciudad, no debería haber tanto abuso, porque yo considero que ahí sí hay un abuso, un exceso, porque si tú ves Chancay y Guaral te cobran un solo 80, a Chancay y Chancayillo también te cobran algo igual, o al puerto, a Pasamayo, te cobran un solo 80, un solo 50. Yo creo que a Palpa, que todavía están mucho más cerca, deberían de rebajar su... ¿Qué es lo que pasa? Digamos que seguramente no tienen mucha competencia ahí... ¿Hay tres empresas? Tres empresas, entonces, si hay tres empresas y tienen un elevado costo, digamos, en sus pasajes, la municipalidad debería llamar, digamos, a los dirigentes de esas tres empresas. ¿Esto es competencia de la municipalidad provincial? Bueno, la municipalidad no puede regular el precio, no puede regular el precio, pero sí puede, digamos, incentivar o no, y conversar con ellos para hacerle ver como una preocupación de la municipalidad para la colectividad guaralina y palpeña. Bueno, algo tenemos conocimiento sobre ese caso, pero lamentablemente, digamos, esa tarifa casi quedó establecida cuando ellos tuvieron que hacer un recorrido alterno, uno por la Huaca y luego, posteriormente, por el tres, ¿no? Sin embargo, sabemos que ellos están en conversaciones con la finalidad, parece, de reajustar el pasaje. Además, ya es cosa, digamos, potestad de las empresas también en definir su precio, ¿no?, su pasaje, porque realmente, lamentablemente, la legislación le da esa facilidad. Y la verdad es que ellos, de alguna manera, no quieren regresar a un pasaje razonable porque los pobladores están molestos. Yo pienso que si se acerca una licitación habrá empresas que se podrán presentar con menor precio en esa ruta, porque el precio es libre y, de alguna manera, si reúnen los requisitos, podrán ganar esa licitación, ¿no? Estas empresas han concertado los precios, se han generado todo un monopolio ahí, ¿no? ¿Una de las tres empresas está prohibida? No, eso es prohibido. Los monopolios en corrupción de precios es prohibido. El problema es que cada empresa fija su precio. No, pero todas las tres empresas tienen el mismo precio. Pero son los pobladores los que tienen que, de alguna manera, reclamar a estas empresas, ¿no? ¿A dónde tienen que reclamar? A las empresas, porque es libre. Pero lo reclaman y no les hacen caso, ¿no? Al final son tres empresas, con ellos. Las tres tienen el mismo precio. Bueno, lo que quedaría es que ellos traten de canalizar a la municipalidad para que, vía autorización, autorice a otras empresas que quieren trabajar en esa ruta con menor precio, ¿no? Sí, pero que a las tres empresas, a parecer, han concertado los precios, ¿no? Claro. En esa parte, sí, habría, digamos, sería cuestionable la concertación. Eso es lo que está prohibido. Pero, realmente, habría que considerar, de repente, que ellos hagan una evaluación en vista de que ahora tienen más facilidad por el hecho de que la vía está faltada, especialmente. ¿Qué hacemos como dirigentes? ¿Qué acciones tomamos? Bueno, nosotros hemos tomado conocimiento, así, verbalmente. Esta semana, nosotros vamos a tener, la próxima semana, vamos a tener una reunión con dirigentes de dos de las empresas de Palpa y vamos a comentar sobre el particular, porque sí, como digo, hemos escuchado, digamos, la queja de los pobladores de esa zona. Ahí se han concertado los precios. Lo único que queda es, digamos, llamarlos y hacerles ver, digamos, que está mal, digamos, que al contrario, se han visto beneficiosos con una pista que es totalmente nueva. ¿Tiene usted que hacer un pasaje justo para Palpa y Vicente? Yo creo que para Palpa, diría, lo máximo que debería costar debería ser dos soles. ¿Usted sí te pagaría los soles 50 euros? De repente, como poblador, no, también reclamaría. Pero, de repente, como transportista, también diría que está bien, porque un carro, para el carro le ha subido el petróleo. Hoy en día, la llanta es costoso mantener un vehículo, pero, de todas maneras, hay un costo. Por eso, bueno, una medición. Dos soles es lo que se debe pagar. Dos soles 50 y es demasiado, ¿no? Dos soles 50 significa, digamos, la mitad de lo que me cobran de Chancay hasta Huacho, que me cobran cinco soles, ¿no? Dos soles 50 es la mitad y es demasiado. Eso, entonces, es competencia municipal. Por supuesto, y en la autorización. En los precios, no, en la autorización. Ellos se vienen, se quejan a la autoridad administrativa, que es la que da las autorizaciones a la empresa para que operen en la ruta, y le hacen ver su problema y, de alguna manera, la municipalidad puede autorizar a cualquier empresa provisionalmente para que, con mejor precio, pueda atender a esos clientes. Yo creo que ahí debería de los dirigentes ponerse la mano al pecho y mirar, digamos, a la colectividad, que es, finalmente, quien hace el uso de este, o si no, este nuevo plan regulador de ruta, pues que habiliten, digamos, una ruta más de coaster, digamos, para que vean cómo rapidito esas empresas de taxi van a bajar su precio. Canal 43, la nueva imagen de Guaral.